Llamar Estas son las inspiraciones de Carlos Cabrera Sigo buscando un gran amor que me dé la comprensión Que me ama y que me queda dentro de mi corazón Se clavó la decepción que me hiciste traicionera Le di a tu palabra un gran valor y me hice la ilusión Que eras pura y verdadera Nunca te importo con mi dolor Hoy estoy preso de mi error y sufrir es que me queda Ay, llame Voy buscando quien me quiera Y quien me deja más lindero Si no quieres ser mi compañera Vete con tu falsedad Son fracasos que en la vida Hoy me dejó el albarillo Y si la felicidad perdure Sé que la voy a encontrar Son fracasos que en la vida Hoy me dejó el albarillo Y si la felicidad perdure Sé que la voy a encontrar Solito y no tengo quien me quiera Contigo no puedo amar Yo seguiré llevando mi alma en pena Y a tu amor voy a olvidar Solito y no tengo quien me quiera Contigo no puedo amar Yo seguiré llevando mi alma en pena Yo tu amor voy a olvidar Solito y no tengo quien me quiera Contigo no puedo amar Yo seguiré llevando mi alma en pena Yo tu amor voy a olvidar Solito y no tengo quien me quiera Justo en amor Y arena Y arena Y arena Justo en amor Claro que sí Música Ay yo me llevo Ay yo me llevo Ay yo me llevo Ay yo me llevo Ay Música Música Boyazo Hermanazo Niño y suerte Música 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 Música